Hola, buenos días amiguetes. Hoy estamos en Sella, en la comarca de la Marina, provincia de Alicante. Una comarca brutal para senderismo y la bici. Aquí tenemos Aitana, Serrella, un montonazo de montañas super chulas, Guadalés, tenemos ahí la parte de la Vernia. Bueno, esto es brutal. Hoy vamos a hacer una rutilla de gravel, lo vamos a salir de aquí de Sella. Vamos a subir una parte, el principio del puerto de Tudón, si es uno de esos puertos que sale en la Vuelta a España, así que tiene telita, pero bueno, como eso es muy fácil para nosotros, en lugar de subir todo el puerto, hoy vamos a ir a desviar a la derecha, vamos a subir por una carreterita brutal, con unas paredes ahí, asfaltadas tremendas. Acabaremos una pista a la parte alta del puerto de Tudón, de ahí iremos a la Fondelabre, seguiremos caminito, llegaremos a Confrides, de ahí a Benifato, y bueno, ya daremos todo, da la vuelta a la Aitana, subimos al final por unas paredes también terribles, por una pista frente a la Vernia, que se llama Fardacho o algo así, no recordamos el nombre, luego lo pondremos ahí en el videíto, y daremos la vuelta completa a la Sierra Aitana, que es una sierra brutal. Nos vamos a poner en marcha, no os damos más el rollete, dale a me gusta al vídeo, suscribíos al canal que nos ponemos súper contentos, y nada, vamos a ver cómo es la rutita, nos ponemos en marcha y vamos a dar pedales. Nos espero una rutita dura, pero chula, chula, vamos allá. Así hemos dejado ya lo que nos ha ocurrido a Norman del puerto, vamos a ver esta carretera más pequeña, y arriba. Aquí es donde la cosa se va a poner, fea de verdad, eh. ¡Suscríbete al canal! Por allá abajo se ve el puerto de Tudón, nos vamos bastante más altos ya, así que imaginad, si aquí es un puerto de vuelta ciclista a España, imagínate el desnivel que tiene esto. ¡Uff! Hasta aquí llegó el asfalto. Ahora ya toca coger pista, y más adelante habrá que hacer un tramito de senda. Aquí tomamos un cachito de senda, y esta ya nos lleva a la parte alta del puerto de Tudón. Hemos subido de una forma mucho más directa, eh. ¡Gracias! 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 Es la base de las cometas que vais a ver. Sí, pues bueno, que tengas buen día. Un placer, igualmente. Que vaya bien. Y ahora vamos a tomar ya dirección con Frides. Gracias. Ahí tenemos la Serrella, una de las sierras más chulas de aquí, de la provincia de Alicante. Eso es una verdadera pasada, sobre todo para hacer pateillos porque para bici es muy escarpada o hay poca senda, pero bueno, para andar eso es una verdadera maravilla. Gracias. 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 Ya estamos en Benifato. otro de los pueblitos por los que vamos a pasar. Pues creo que es el último o el penúltimo ya. Así que estimemos fuente. Aprovechamos hasta coger un poquito de agua. Gracias. 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 Al señor o a quien sea. Gracias. Gracias. Gracias.